Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hacer una entrevista a un psicólogo profesional que lleva trabajando bastantes años, se llama Pablo Martín Frontero, también es amigo mío de toda la vida y entonces me gustaría que él compartiera su experiencia en el ámbito de la psicología diaria y todo lo que ha hecho y un poco que comparta todas las cosas buenas y malas que tiene la psicología para aquellos que os estéis planteando hacerla y para los que no, para que aprendáis un poco del mérito y el trabajo que tiene este ámbito. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que todo se vea bien porque estamos aquí experimentando el nuevo método de grabación de entrevistas, pero vamos a verlo. Nada, lo primero que me gustaría es que nos contaras tu carrera, tu currículum, para que supieran ellos con quién nos estamos enfrentando y no seas demasiado modesto, por favor. Bueno, pues nada, voy a intentar ser lo más claro y explícito posible. Bueno, pues yo estudié psicología en la Universidad Complutense de Madrid hace ya, la verdad es que bastantes años y bueno, pues me especialicé, por aquel entonces había especialidades y yo hice clínica y de la salud. Más adelante, al terminar la carrera, hice un máster de ansiedad y estrés, de gestión de la ansiedad y estrés también ahí en la Universidad Complutense y a partir de ahí del máster pues empecé a trabajar, a ver pacientes y luego a lo largo de toda la trayectoria he ido haciendo, bueno, pues algún curso de formación, de experto, bueno, pues en los ámbitos que más o menos me han ido interesando y bueno, pues yo que sé, por ejemplo, he hecho cositas de psicología del deporte, de terapia de pareja, he trabajado, bueno, inteligencia emocional y bastantes cosas, ¿no? Durante todos estos años, yo creo que llevo viendo pacientes 21 años, me he centrado sobre todo en la psicología clínica, con el paso de los años me habilité como psicólogo sanitario generalista y bueno, en esas andamos. También últimamente estoy trabajando puntualmente en el tema de la psicología deportiva, del coaching deportivo, ahora estoy, bueno, llevando a cabo un proyecto de formación pues para padres, de chavales que hacen deporte y nada más, no sé, tampoco quiero enrollarme mucho. Llevo ya muchos años y los que me quedan. La psicología clínica es, bueno, pues no sé, para mí es muy bonita. Solo he tocado eso y, como digo, psicología del deporte en momentos puntuales. Temas sociales, educativos, pues bueno, he podido tocar pero no a nivel profesional. Y poco más. Está bien, para que se hagan una idea. Te quería preguntar también por qué elegiste la psicología. Ellos que están ahora en su momento de elegir, ¿qué te llevó a ti a elegirte la psicología? Bueno, pues yo lo que creo es que me debatía entre psicología y periodismo. A mí me gustaba el periodismo deportivo, me gusta mucho hacer deporte y ver deporte. Y bueno, pues una vez que terminé la selectividad con los datos en la mano, pues al final, bueno, no sé muy bien por qué me decanté por hacer psicología. Es una carrera bonita. Los primeros años, bueno, pues por lo menos de aquellas cuando había determinado plan de estudio en el que los primeros dos años se estudiaban asignaturas muy generales a nivel de matemáticas, estadística, biología, sociología. Era como que veías poco reflejado lo que tú querías hacer. Yo desde el principio quería ver gente. No sé, yo elegí esto porque me gusta estar en contacto con la gente, me gusta echar una mano y bueno, creo que desde pequeño siempre me ha gustado ver qué había detrás de las conductas de la gente. Y bueno, pues elegí psicología, hice la carrera pues en cinco años, me gustó. Tenía, pues como supongo cualquiera, un poquito de miedo porque no sabía muy bien cómo iba a ser el salto al mundo profesional, laboral. Y bueno, pues al principio me costó un poquito. Tuve que hacer un máster de dos años y a partir de ahí ya me vi preparado. Cuando salí de la carrera no pensé que podía enfrentarme cara a cara a nadie, ¿no? Para solucionar un problema, para gestionar emociones, pensamientos y bueno, pues hoy en día mirando con retrospectiva pues creo que no es tan difícil, ¿no? Y nada más. Ah, bueno, se me ha olvidado que yo trabajo con el modelo cognitivo-conductual. Es un poco el académico, el que se estudia más o menos ahora mismo en España y en los últimos años. Y nada, se trabaja a tres niveles. Conducta, cogniciones, son, bueno, todo lo que hay dentro de la cabeza, los pensamientos, las creencias, los recuerdos, las anticipaciones, bueno, todo lo que tenemos dentro y no se puede ver. Y luego también la parte, pues eso, de emociones, ¿no? Las emociones son importantísimas. Yo trabajo mucho con emociones, le doy mucha importancia a las emociones. Creo que todo el tema de inteligencia emocional es fundamental para entender todo esto. Y nada, en el modelo cognitivo-conductual básicamente se trabaja la teoría del aprendizaje y los estilos de procesamiento de la información. Cómo, bueno, cómo las personas estamos muy condicionadas por nuestra interpretación del ambiente y cómo eso hace que nos comportemos de una manera o de otra. Teniendo en cuenta que esos comportamientos normalmente se generan en, bueno, la primera infancia y en la adolescencia, ¿no? Pero bueno, es un poco, un poco ese modelo cognitivo-conductual es lo que, bueno, la base de mi trabajo y a partir de ahí, pues yo creo que, bueno, se pueden añadir otras muchas cosas de otros muchos paradigmas que creo que también son válidos. Pero bueno, no sé, creo que con esa base se puede funcionar bien. Ya que te has pasado un poco a hablar de la escuela, voy a seguir con ese tema yo. ¿Echas de menos dentro del modelo cognitivo-conductual técnicas de otros? Es decir, eres un psicólogo, la mayor parte de los psicólogos ahora son eclépticos, van cogiendo técnicas de un lado, de otro, ¿tú también lo haces? Sí, también lo hago. A nivel sistémico, cuando hay que trabajar un poco con, sobre todo con familias, luego a lo mejor también un poquito de análisis transaccional, a nivel de teoría psicodinámica, no sé, emociones, a lo mejor algo de la gestal, no sé, a nivel humanístico. Sí, voy cogiendo cosas, al final yo intento estar continuamente formándome. A veces no hago demasiados cursos que me gustaría hacer, un poco también por temas económicos y temas de tiempo, sobre todo porque al final te metes en muchas cosas y no tienes mucho tiempo. Pero yo sigo leyendo muchísimo. Últimamente estoy leyendo cosas sobre, bueno, últimamente me refiero a los últimos años, sobre psicología positiva. No termino de verlo todo muy claro, o sea, todo lo que tratan de contarnos y de expresarnos, pero sí hay cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo con respecto al cambio de actitud, ¿no? Que la actitud es un 80% de cómo nos comportamos y, bueno, de cómo estamos en el día a día. Y sí, intento ir probando técnicas, estrategias y, bueno, al final te vas quedando con lo que te interesa. Cada psicólogo entiendo que tiene, bueno, pues su librillo y conforme pasan los años, pues va perfeccionándolo, va soltando algunas técnicas, va cogiendo otras. A veces te acuerdas de que hace mucho que no trabajas una técnica y que para esta persona viene bien. Yo soy de la idea de que cada paciente necesita un, bueno, pues un tratamiento especial. Y, bueno, pues al final no solo es la hora que estás con esa persona, sino el trabajo que lleva detrás de, pues eso, de investigación, de darle un poco de vueltas. Cuanta más experiencia tienes, pues en principio te cuesta un poquito menos, pero al principio es complicado porque yo recuerdo los primeros tiempos con mi grabadora para que no se me escapara absolutamente nada. Luego me di cuenta que eso, tras escribir todo eso era, la verdad, que muy penoso. Luego escribir todo perfectamente, todas las ideas, también se fue descartando porque al final había que coger lo más importante, todo lo que es el lenguaje no verbal. Vas evolucionando, vas evolucionando y yo, pues entiendo que he ido evolucionando y me queda mucho porque al final hasta, bueno, hasta que no dejes de ejercer la profesión, pues normalmente sigues aprendiendo, ¿no? Está muy bien que cuentes todo esto porque ellos tienen que saber que, yo también estudio psicología y me doy cuenta que los psicólogos no dejáis de formaros, sobre todo los que trabajáis ahí todo el día con pacientes, no dejáis de formaros, invertís muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero en cursos constantes porque cada día sale, no es que salgan técnicas nuevas, pero salen nuevas maneras de interpretar las mismas técnicas de siempre. A veces surgen técnicas nuevas, tienes que estar al día, entonces es una labor bastante ardua. Es verdad que en todos los trabajos necesitamos cada vez formarnos más. El mío de profesor, pues fíjate con las tecnologías, ahora el jaleo que estamos montando, pero en el tuyo también. Ahora estás atendiendo a los pacientes por videoconferencia, supongo en este confinamiento y habrás tenido que aprender todo tipo de técnicas y no solo ya técnicas a nivel tecnológico, sino técnicas psicológicas para atender con esta distancia los pacientes. ¿Hasta qué punto ha influido en el tratamiento y has notado tú que esto era importante y qué podía compensar esa distancia que la teleconferencia imprime? Hombre, yo creo que la videoconferencia tiene sus pros y sus contras, como todas las cosas. En estos tiempos de coronavirus, pues, por ejemplo, la clínica donde yo trabajo cerró sus puertas. Entonces, la opción que había que darles a los pacientes era el poder trabajar a través de medios telemáticos, ¿no? Videoconferencia, teléfono, incluso, bueno, pues algo rapidito, ¿no? En plan WhatsApp o correo electrónico. La gente normalmente, pues, en realidad no es muy receptiva a estas cosas porque le gusta más el contacto, pues, el cara a cara, ¿no? Y para algunos problemas, algunas dolencias, evidentemente, la videoconferencia o la llamada telefónica, pues, a lo mejor no alcanza, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo es lo que hay y, como dice Óscar, hemos tenido que adaptarnos un poco a, pues, eso, a vernos de lejos. Hay gente que, pues, que ha querido tener sesiones por Skype, por Hangout o por lo que sea, ¿no? Y hay personas que han decidido, pues, que mientras que dure esto, priorizan, pues, intentar estar con su familia y dejan a un lado su, bueno, pues, su trastorno, su dolencia o, bueno, lo que le esté pasando, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es necesario mantener un contacto porque ya llevamos un mes y medio sin podernos ver las caras y es evidente que había gente que cuando se cortó todo esto, pues, tenía problemas y, bueno, nadie se ha quedado sin atender, lo que pasa que, bueno, pues, que algunas personas han optado por, bueno, por medios telemáticos y otras personas, pues, a lo mejor, con un pequeño contacto por WhatsApp, pues, más o menos se dan por satisfecho. Pero, bueno, yo creo que se pierde mucho. Para mí es muy importante en la terapia psicológica lo que es el contacto humano, la cercanía en los gestos, el lenguaje no verbal y eso es muy difícil a través de una pantalla, ¿no? Pero, bueno, en tiempos de crisis uno tiene que echar mano a los recursos y yo creo que, por qué no, esto puede ser una buena opción. Antes de que pasara esto, pues, también he tenido terapia telefónica, terapia por Skype, con personas que a lo mejor en un momento determinado se tienen que desplazar o están trabajando fuera temporalmente y, bueno, pues, no me era ajeno. Yo prefiero el cara a cara, lo que pasa que ahora, pues, es difícil y hasta que no volvamos a incorporarnos, pues, va a ser aún en un tiempo difícil, ¿no? Pero, bueno, yo creo que también tiene beneficios y, bueno, lo estamos poniendo en marcha. Ya que estamos hablando de esto, pues, nos podemos meter directamente en los problemas que está habiendo, el trabajo que estás haciendo es para el ayuntamiento, para la comunidad, atendiendo a gente del coronavirus. Cuéntanos un poco y cuéntanos cómo está el ambiente psicológico, porque eso como actualidad para ellos y con el confinamiento que están viviendo yo creo que les puede servir bastante. Bueno, pues, a ver, por partes. Mira, yo ahora mismo estoy trabajando, me reclutaron, así de buenas a primeras, para un dispositivo de atención telefónica que organizaba el Consejo General de Psicólogos de España, que es la organización que aúna todos los colegios profesionales de España. También tiene que ver con el Ministerio de Sanidad, porque, de hecho, fue una iniciativa del Ministerio de Sanidad. Trabajo en un lugar presencial, no trabajo con los pacientes de manera presencial, pero sí somos un equipo que tenemos que estar apoyándonos, bueno, pues, diariamente. Al que no se le ocurre una cosa, se le ocurre otra y, entonces, bueno, lo que estamos intentando hacer es hacer una especie de terapia de emergencia, una terapia breve, poner una tirita o un, yo qué sé, un freno a la situación que está ocurriendo. La gente tiene mucho miedo, la gente está asustada, tiene mucha ansiedad, es una situación de mucha incertidumbre. La incertidumbre y la novedad son estresores, pues, muy importantes. El tema económico también es muy importante. Hay gente que se está quedando sin trabajo, hay gente que vive el día, hay gente que está afinada con su familia en una habitación de 6 metros cuadrados. Hay casos lamentables y, sobre todo, gente que está perdiendo a sus familiares y no puede hacer el duelo presencial, pues, porque no puede verlos. Entonces, pues, a lo mejor solo puede estar un ratito en el entierro y son situaciones muy penosas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo desde este dispositivo es echar una mano y poner un torniquete. Es un trabajo bonito, es un trabajo difícil porque tienes que ser muy creativo, tienes que ir al grano, lo que en otro momento llevaría unas cuantas sesiones, aquí lleva media hora. Entonces, lo que sí hacemos es un seguimiento. A lo mejor, pues, dentro de tres o cuatro días volvemos a hablar para ver cómo ha ido la cosa o la semana que viene, pero no es una terapia. Entonces, bueno, es duro porque ves cosas muy duras, pero yo creo que también es reconfortante porque sabemos que estamos ayudando a la gente. ¿Me podrías concretar algún caso? Más que nada, sé que por un lado está el morbo, que no nos gusta nada potenciarlo. Por otro lado, cuanto más concreto, más sirve para que ellos lo entiendan. ¿Algún caso que te haya llamado la atención y cómo fue tu intervención? A ver, eso, que nos cuentes alguno de los casos que más te haya llamado la atención o que más te haya marcado y que tú vieras que la intervención, aunque fue breve, sirvió para algo. Bueno, mira, llevamos trabajando desde el 27 de marzo, creo, un mes, y cada día te entran, pues, bueno, de media, ocho o diez casos. Tienes que trabajar ocho o diez intervenciones telefónicas. Hay de todo, pero lo que más hay es ansiedad, muchísima ansiedad. Y sobre todo mucha gente que llama con problemas previos. Gente que ha tenido problemas de ansiedad, gente con problemas de depresión, trastornos de personalidad, trastornos bipolares. Me llamó la atención un caso de una señora mayor, de setenta y tantos años, que, claro, tenía miedo a contagiarse y había desarrollado un TOC, un trastorno sociocompulsivo. ¿Qué significaba eso? Pues que tenía un miedo irracional a cualquier contacto con el exterior. Tenía miedo a contagiarse si tocaba el suelo, si tocaba la compra que la traían. Tenía que lavarse las manos muchísimas veces, con lo cual, bueno, pues estaba haciendo heridas en las manos. Muchísimas veces, ¿cuánto es? Muchísimas veces son veinte, veinticinco. Ella lo que piensa es que, bueno, pues que ya es suficiente, pero que a los diez segundos otra vez le entra la duda si se las ha lavado bien, con lo cual tiene que volver a lavárselas. ¿Veinte o veinticinco cada cuánto tiempo a la hora? Perdón, no te he escuchado bien, Óscar. Sí, que cada cuánto tiempo, veinte o veinticinco cada cuánto tiempo, porque si no, no tenemos la referencia. Al día, a la hora. No, 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 cada vez que siente que se ha podido contagiar, podría ser, pues, cada media hora o, bueno, puedes gastar de las catorce horas que estás despierto, pues a lo mejor siete horas lavándote las manos. Lavándote las manos o lavando la ropa o fregando el suelo, o lavando los alimentos continuamente, ¿no? Lo que hice fue trabajar el... Un segundo, ¿por qué os llamó? ¿Cómo llegó ella a darse cuenta de que eso era un problema? Porque uno de los problemas en el TOC en cualquier enfermedad mental es que no te das cuenta. Suele ser la gente de fuera la que te lo dice. Aquí, como estamos aislados, es todavía más problemático, ¿no? Esta señora se dio cuenta porque anteriormente también me dijo que había sido muy maniática y yo entiendo que anteriormente también había tenido un TOC, aunque no se lo había tratado, ¿no? Entonces, yo creo que ella entendió que lo que le pasaba antes se había multiplicado y que le estaba generando, pues, una gran angustia, ¿no? Y directamente, creo que en su centro de salud le dieron el teléfono y, bueno, pues, fue valiente y nos llamó porque hay que ser muy valiente para, pues, eso, para requerir ayuda, ¿no? Entonces, es muy difícil tratar un TOC ya de por sí en terapia. Son trastornos muy resistentes. Y imaginaos en una hora o en un seguimiento de dos o tres días. O sea, es dificilísimo. Lo primero que hay que hacer es psicoeducación, decirle que es un trastorno de ansiedad, decirle que no se está volviendo loca, decirle que esto tiene una organización y, a partir de ahí, pues, explicarle cómo funcionan las obsesiones, cómo funcionan los rituales, cómo los rituales alimentan las obsesiones y lo que tiene que intentar hacer, en este caso, pues, es, de alguna manera, cortar el ritual, ¿vale? Aguantar la ansiedad que le produce la obsesión. En este caso, yo lo adapté a una señora de 70 y pico años, que es muy difícil que entiendan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que había que hacerle ver era que cuando tuviera ganas de lavarse las manos, que se las lavara una vez y se retirara del grifo para hacer algún tipo de conducta alternativa. En este caso, pues, llamar a su hermana o meterse en la cocina a preparar un bizcocho o ponerse tres o cuatro canciones de su disco favorito, ¿vale? Para ella era muy difícil, pero por lo menos empezó a intentarlo. Aparte de todo esto, había un problema, que no tenía medicación. Entonces, estaba llamando a su centro de salud y no le cogían el teléfono o le cogían el teléfono y la médico de cabecera le decía que ella no podía recetarle ese tipo de medicación. Con lo cual, la opción que tuve que tomar fue llamar al centro de salud, contactar con la psiquiatra del centro de salud para contarle el caso de esta señora. La psiquiatra muy amable se puso en contacto con la señora y le recetó, en este caso, la medicación adecuada. Y entonces, bueno, pues, cuando yo hablé con la señora cuatro días después, evidentemente, seguía lavándose las manos, seguía muy angustiada, pero había entendido que había una manera de lavárselas menos. Con lo cual, ya no estaba a 14 horas o 8 horas, estaba a 3 horas. Y había reducido un poquito sus niveles de ansiedad. Es lo máximo que podemos hacer. Luego la llamé otra vez a los dos días. Había, pues, seguía medicándose, se encontraba un poquito más tranquila y esa fue la intervención. Supongo que esta semana podré llamarla otra vez para ver cómo está y poco más, porque lo que no podemos es hacer terapia. No da para eso. Lo que sí estoy haciendo, bueno, yo y compañeros, es intentando explicar a la gente que si notan que tienen un problema previo o una situación que no les gusta de sí mismos o alguna cosa, alguna carencia, que cuando termine este confinamiento, pues, se planteen seriamente empezar una terapia. Y entonces, hay gente que dice que le parece una buena idea, que lo van a hacer, y hay gente que te dice que, bueno, que ya veremos, ¿no? Pero, bueno, es una intervención en época de crisis. Es una cosa que no, pues eso, que no sucede en el día a día. Es algo que vamos montando, es algo que estamos creando y creo que, bueno, pues, que puede ser muy interesante para, bueno, para siguientes historias, pandemias o catástrofes o lo que sea, que esperemos que no ocurran, pero que con el transcurrido de los años, al final, pues, todo va ocurriendo y todo nos va pasando. Ahora, en la época de desescalada, como están diciendo, pues, todas esas ansiedades que antes estaban por el encerramiento, ahora va a ser por salir, ¿no? Este es, como yo les decía a mis alumnos, este es el cielo de los agorafóbicos y de los obsesivo-compulsivos, porque, claro, aquí se encuentran a sus anchas dentro del terreno de la casa. Pero ahora que va a empezar, que va a la gente a empezar a salir, yo creo que va a ser muy extraño las sensaciones que va a tener la gente otra vez. Esa gente que se sentía segura va a sentirse mucho más insegura y hay que atreverse, ¿no? Como tú bien dices, hay que enfrentar todos esos miedos para poder ir con ellos. Pues, es muy interesante. Me da pena que quiera hacer vídeo corto porque estaría hablando contigo, ya ves tú, una hora entera. Si quieres, te invito para que otra vez te líe y nos cuentes casos que no tengan tanto que ver con esto del confinamiento. Ahora me parece más urgente, sobre todo porque les puede ser útil a ellos, hablar de esto. Te hago un par de preguntitas más y te dejo tranquilo ya. Una es la ansiedad. Tú dices que ahora uno de los problemas fundamentales es la ansiedad. Supongo que en casa uno puede llegar a tener todo tipo de síntomas de ansiedad y me gustaría un poco que nos dijeras cuáles son los que se están dando más y cómo tratarlos, tanto desde el nivel superficial de, yo qué sé, que un día te sientes con un poco más de falta de respiración hasta directamente de un ataque de pánico. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de eso y sobre todo darles pautas a ellos. Vamos a ver. La ansiedad es una emoción y como tal tiene que estar presente. Ante situaciones de amenaza, el ser humano pone en funcionamiento ese sistema de alerta. El problema es cuando ponemos el sistema de alerta en marcha ante situaciones que no son tan peligrosas. Entonces, ahí aparece la ansiedad patológica porque aumenta la intensidad, la frecuencia y la duración. Con el coronavirus, lo que está pasando es que a la gente le cuesta respirar, con lo cual aquí tenemos un hándicap añadido. Uno de los síntomas fundamentales del coronavirus es esa falta de aire, ese dolor en el pecho, ese no poder optar a respirar. Tenemos la sensación de que nos estamos ahogando. Son cosas muy diferentes por lo que cuenta la gente que ha estado enferma de coronavirus es que te falta el aire de verdad. Y la sensación de que te falta el aire de ansiedad es una sensación un poquito menor. Es como un nudo en el pecho, es como una bola en la garganta, es como una sensación muy incómoda en la boca del estómago. Ese es el principal síntoma. Y luego la agitación, el tener muchos pensamientos en la cabeza, como una especie de rumrum, como una especie de lavadora y las anticipaciones negativas. La ansiedad, por así decirlo, como el principio activo de la ansiedad, es la amenaza. Perfectamente podemos estar ahora mismo tranquilos, pero empezar a pensar que nos puede ocurrir algo o un acontecimiento que puede pasar dentro de un mes y de repente empezamos a tener síntomas de ansiedad. Empezamos a anticipar que no vamos a ser capaces o nos ponemos en la situación más catastrófica. Ahora mismo eso es lo que está pasando. Entonces, la gente anticipa cómo va a ser la vida cuando salga, si va a recuperar su trabajo, si nos vamos a poder dar un abrazo, si la gente seremos igual de cariñosos. La gente normalmente tiene miedo a qué va a ocurrir y tiene miedo a que dentro de una semana se pueda contagiar. Porque, claro, lo duro es que tengo ansiedad, pero tengo ansiedad, hay un miedo racional, que es el contagio. O sea, otras veces hay ansiedad por situaciones que a lo mejor salgo, yo qué sé, a la M30 y me puedo dar un golpe y entonces tengo miedo, ¿no? Pero lo más normal es que no te pase eso porque tú sabes conducir. Pero, claro, ahora si salgo a la calle y toco una superficie o alguien me tose o lo que sea, pues normalmente voy a tener un... me voy a contagiar, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre los miedos racionales y los miedos irracionales. Y lo que le estamos diciendo a la gente es, y os digo a vosotros, que claro que hay un peligro evidente, pero que lo que no se puede es magnificar, sobre todo si utilizamos los medios y las medidas de prevención que nos están... con las que nos están bombardeando, ¿no? Y creo que es una buena cosa, ¿no? Pero, bueno, siempre se puede tener un poquito de ansiedad por ese miedo racional, ¿no? Y al final la ansiedad es una especie de reacción fisiológica al miedo. Pero el consejo, si te puedo dar un consejo, ¿no? Es que mantengamos la calma. O sea, que respiremos, ¿no? Como decía Óscar, ¿qué técnicas, qué estrategias? Respirar mucho, dedicar tiempo a meditar, hacer alguna meditación guiada, dedicar tiempo a no anticipar lo que pueda ocurrir, pillar esos pensamientos como con una especie de atrapa mariposas, ¿no? Es decir, mira, ya estoy pensando en lo que puede ocurrir y de alguna manera me concentro en lo que estoy haciendo en cada momento, ¿vale? Muy importante también las relaciones personales. No podemos hablar con los amigos cara a cara, pero sí podemos hacer una videoconferencia. Y sobre todo, yo creo que es muy importante mirarnos hacia adentro y ver qué carencias tenemos de serie. O sea, ¿por qué tenemos esa ansiedad? ¿Qué otras situaciones en la vida normalmente nos generan ansiedad? Las situaciones sociales, la inseguridad a la hora de enfrentarnos a las cosas nuevas. O sea, yo os diría que aprovecháramos este confinamiento para mejorarnos, ¿vale? Y eso es una buena estrategia para superar la ansiedad. Muy bien. Ellos también, como son de segundo DHA y de rato, tienen muchos problemas con la ansiedad ante los exámenes. ¿A eso les puedes decir algo? ¿Les puedes dar también alguna pauta? Sí. Yo lo que creo que hay que respirar mucho. Yo soy muy pesado con la respiración. Cuando dices respirar, ¿a qué te refieres? Pues a respiraciones, sí, técnicas de respiración, respiraciones profundas. Por ejemplo, coger el aire por la nariz durante tres o cuatro segundos. aguantarlo en los pulmones durante otros tres o cuatro segundos y soltarlo lentamente, muy lentamente, ¿vale? O incluso hacer un poquito de relajación muscular, que es un tipo de relajación que se trabaja por grupos musculares, pero nosotros vamos a hacer una muy sencilla, que es, por ejemplo, apretar los puños y los brazos o el abdomen, contraerlo durante seis o siete segundos, aguantar ahí la respiración y luego volver a relajarlos. Vamos a soltarlo, soltar el aire y poco a poco observar mentalmente cómo esas partes que he ido tensando las podemos ir distensando poco a poco, tranquilamente. Con esas estrategias la cosa funciona. Luego, las estrategias cognitivas pues sería focalizar la atención en vez de la emoción en los nervios, en anticipar qué es lo que me voy a encontrar, a lo mejor la gente empieza a pensar que se va a quedar en blanco, no, no, no. Lo que puedo hacer es una visualización positiva anticipando, mirándome en el examen, o sea, haciendo una, bueno, montándome una película de lo que va a ocurrir y sintiéndome tranquilo, sintiendo que empiezo a leer las preguntas y esas preguntas me las sé, incluso a veces pensar que dudo en esta pero que me relajo un poquito y termino contestando perfectamente porque he estudiado, o sea, tener confianza en uno mismo, ¿no? Tener ansiedad ante un examen, lo que decía antes, ¿no? Te activa, de alguna manera es algo positivo, Nos prepara para la acción, pero en el momento en el que tenemos muchísima ansiedad a nivel concentración, a nivel recuperación de la información, a nivel cognitivo hay un bloqueo, entonces, es preferible ir tranquilo, respirar, ir tranquilo que sabérselo todo porque si vamos tranquilos lo poco o mucho que nos sepamos lo vamos a recuperar. Si he estudiado mucho y tengo un ataque de ansiedad por la mañana no voy a probar, o sea, no voy a probar porque es que a lo mejor ni siquiera me puedo presentar al examen. Entonces, vamos a ir tranquilos, vamos a confiar en que estamos haciendo las cosas bien, vamos a confiar en que, por supuesto, la selectividad no es tan difícil como el mito, ¿no? Y creo que ahora lo que hay que intentar es, bueno, pues valorar que tenemos un poquito más de tiempo para prepararla y que ese tiempo lo vamos a aprovechar bien, con tranquilidad y que vamos a ir muy bien preparados y vamos, la selectividad no es tan difícil, y el primer día es un poco complicado porque ante la novedad, como ya hemos dicho, genera un poquito de estrés, pero en el segundo examen ya uno se libera, ya está ahí en la facultad, ya no hay cosas extrañas y se dedica a hacer el examen y se dedica a sacar muy buena nota, que yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Que es lo que pasa habitualmente. Pues yo creo que les va a servir. Te iba a hacer una pregunta más y ya ahora sí que te voy a dejar que sigas con tu trabajo. La pregunta es doble, es ¿qué aporta a tu vida la psicología? Y puedes hablar desde el día a día hasta lo que ha cambiado en tu vida y aprovechando que vas a hablar de eso, ¿qué consejo le darías a alguno de los alumnos que está planteando si sí o si no va a hacer psicología? Un poco, ¿qué les dirías? Para aclararles la situación a ellos o para darles alguna posibilidad. Bueno, yo lo primero que creo es que para ejercer la psicología, por lo menos desde el punto de vista clínico, sanitario o la denominación que quiera tener ahora, hay que tener una base. O sea, quiero decir que hay que ser una persona que le guste estar en relación, relacionarse con otras personas una persona que le guste escuchar y una persona que sea empática, que se ponga un poco en, comprenda las emociones y los pensamientos de los demás. Yo creo que eso es algo que te aporta a la psicología, o sea, es como una retroalimentación, tú se lo aportas a la psicología y la psicología te lo aporta a ti, ¿no? A mí me aporta perspectiva, o sea, ver las cosas desde un punto de vista tranquilo, desde un punto de vista global, aprender a priorizar y sobre todo una cosa muy importante lo que hablaba antes, ¿no? La empatía, la capacidad de ponerme sobre los zapatos de otra persona y eso llevarlo a cabo en el día a día, ¿no? Al final, si no pones el freno eres psicólogo a todos los niveles durante todo el día, ¿no? Con todas las personas, pero a mí no me parece que eso esté mal. te aporta observación, te aporta un buen talante, te aporta optimismo y creo que eso te lo llevas a, pues eso, a tus relaciones personales, familiares, con los amigos. Yo creo que estudiar psicología es estudiar un estilo de vida y, bueno, enlazando con la segunda pregunta, Óscar, yo creo que la carrera de psicología es una carrera muy bonita, se estudian muchas cosas que te ayudan para el día a día. Creo que hoy en día, bueno, pues tenemos a nuestro alcance un montón de información, de formación que hace años a lo mejor no teníamos y yo creo que eso se puede aprovechar para ser mejores profesionales. La competencia es grande, supongo que como en cualquier otra carrera, porque hay mucha gente que estudia psicología, hay mucha gente que quiere trabajar de psicólogo, hay mucha gente que, bueno, pues que quiere entrar en el mercado laboral, pero también hay mucha gente que poco a poco, pues, va desterrando los tabúes que hasta hace bien poco, por lo menos en nuestro país, tenía la psicología. Ya no, la gente ya no ve que al psicólogo solo van los que están locos, los que son débiles o los que están fracasados, ¿no? Y yo creo que al final mucha gente en muchos ámbitos necesita, con la figura de un psicólogo, ¿no? Lo que sí diría es que nadie se meta a ser psicólogo para autotratarse. O sea, creo que es un error, ¿no?, que ha cometido mucha gente y gente que, pues eso, que tiene a lo mejor problemas a nivel psicológico, ¿no?, y que a lo mejor no le viene nada bien estudiar psicología. Para eso, que vaya al psicólogo, ¿no? Incluso que se forme paralelamente, ¿no? Porque todo el mundo puede leer libros de psicología, de autoayuda, de desarrollo personal. Entonces, eso sí que creo que es una orientación, ¿no?, que yo doy porque conozco gente que ha estudiado psicología para, porque tenía problemas, para tratarse a sí mismo y eso es un auténtico desastre. Entonces, bueno, si os pudiera dar una pauta, ¿no?, pues sería esa, ¿no? Pero es una carrera bonita. Yo os animo a que estudie psicología porque creo que os puede aportar, ¿no? ¿Qué os voy a decir yo, ¿no? Si no estaría tirando piedras contra mi propio tejado. Oye, pues muchas gracias. Ha sido todo un lujo. Espero que los alumnos también lo agradezcan, que hayas dedicado este tiempo. Para mí ha sido un placer hablar contigo otra vez y más de estos temas y me guardo la bala de poder utilizarla para hablar de temas un poco más generales porque ha sido más dedicado al confinamiento y me parece que hay tantas cosas que tratar que si tú estás dispuesto cuando tengas un ratillo a mí me encantaría. ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, tener en cuenta que ahora estoy muy liado y Oscar me suele liar bastante. Entonces, no, estoy dispuesto con un poquito de tiempo y nada, pues un poco sabiendo de qué tenemos que tratar. Yo tampoco creo que haya que ir caso por caso. Yo, por ejemplo, a lo mejor lo que sí creo es que se puede hablar un poco de las depresiones, de los trastornos de la ansiedad e incluso, yo qué sé, pues de otro tipo de problemáticas, ¿no? Las típicas crisis que la gente no va al psicólogo porque no sabe lo que le pasa, ¿no? Pero bueno, pues dentro de la crisis hay muchos problemas, ¿no? De inseguridad, de autoestima. Bueno, pues sí, se puede hablar de todas esas cosas, no habría ningún problema. Pues muchas gracias. No tengo nada más que decirte que ha sido un placer y a ver si nos volvemos a ver en este formato de nuevo. Muy bien. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Adiós.